Ahora, conozcamos algunos de los principales tipos de motocicletas, así como también las diferentes formas de conducir cada una. Scooters Las scooters son el medio de transporte más ágil y más económico que podemos encontrar para movernos por ciudad. Son muy cómodas. Como su mecánica es muy sencilla, el mantenimiento es barato y además, como pesan poco, se manejan sin problemas. Eso sí, sus prestaciones son muy escasas. A favor Comodidad, tanto por postura de conducción como por el reducido peso de la moto. Muy económicas de mantener. Revisiones y piezas baratas. El seguro más barato. El consumo más bajo. En contra Prestaciones muy escasas, tanto en velocidad como aceleración, son las más lentas del mundo de la moto. El motor de casi todas es de un solo cilindro, lo que quiere decir que tienen poca fuerza.